Villahermosa, Tabasco 1 de julio 2012. Los suscritos, dirigentes estatales de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, hacemos un enérgico pronunciamiento en torno a las condiciones en que se ha venido desarrollando la jornada electoral en el Estado de Tabasco, especialmente en lo que se refiere a las elecciones del orden local para gobernador, diputados al Congreso del Estado, presidentes municipales y regidores, bajo la responsabilidad del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco y sus consejos distritales y municipales. Desde el inicio de la jornada electoral se detectaron prácticas inducidas para retrasar la instalación de las casillas electorales para los comicios estatales. Los funcionarios en muchos casos llegaron tarde sin causa ni justificación alguna. Adicionalmente, se tiene claramente identificado que ante la copiosa votación de ciudadanos tanto en casillas especiales como ordinarias, que hace prever un triunfo holgado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, las estructuras y operativos del PRI y del gobierno del Estado, han activado el llamado Plan B que consiste en que a partir de determinada hora podrían intentar sabotear el cierre de las casillas y la realización del escrutinio y cómputo o incluso, como ya sucedió en el municipio de Macuspana, intentar robar las urnas y, con ello, lograr la anulación de las mismas. De todo lo anterior se han estado realizando puntualmente las denuncias y exigencias para que las autoridades electorales y de seguridad pública competentes asuman su responsabilidad para proteger los derechos ciudadanos. En honor a esa actitud ciudadana es que los suscritos hacemos un pleno reconocimiento a los tabasqueños y exigimos de las autoridades electorales y estatales el respeto a los principios democráticos que rigen la función electoral a la vez que les exhortamos a deponer cualquier tentación autoritaria para torcer la voluntad popular en beneficio del Partido Revolucionario Institucional, sus aliados políticos y sus candidatos. Nada honraría más la protesta que todo servidor público ha presentado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que todos los funcionarios electorales y servidores públicos se comprometan con el Estado de Derecho y eviten incurrir en irregularidades y delitos electorales. Reiteramos a la ciudadanía el llamado a no caer en provocaciones, a no creer en versiones sobre la existencia de violencia generalizada en las calles de las comunidades y colonias en que habitan y, sobre todo, a salir, con dignidad y conciencia cívica a ejercer su derecho inalienable a votar.